Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Estamos, como todas las noches, en este su espacio de la entrevista, ahora con el gusto de tener aquí en el estudio al doctor Juan Gerardo Nemecuri, quien es subdirector de enseñanza del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio. Doctor, buenas noches, bienvenido a este espacio, su espacio. Muchas gracias, buenas noches. Pues vamos a tener la plática, queridos amigos televidentes y radioescuchas, entre varios temas, el tercer congreso de diabetes y enfermedad renal, que se va a llevar a cabo el 9, 10 y 11 de noviembre próximos, doctor. Así es. El Centro de Alta Especialidad, perdón, cada año hace su congreso, en el cual pone temas de actualización para toda la comunidad médica, químicos, enfermeras y odontólogos. En este año, específicamente escogimos hablar sobre la diabetes mellitus y la insuficiencia renal por dos razones fundamentales. La primera, la diabetes mellitus es una de las principales causas de morbi-mortalidad, de enfermedad y de muerte en todos los hospitales de la República Mexicana. Se ha convertido en un verdadero problema de medicina social, vamos a llamarle de alguna manera. Y la otra razón es que, siguiendo el Plan Veracruzano de Salud, también en el cual el gobernador hace mucho hincapié en la prevención y el tratamiento adecuado de la diabetes y la insuficiencia renal, es por eso que quisimos invitar a una serie de personalidades de toda la República, e incluso del extranjero, para que vengan a actualizar a nuestros médicos en el conocimiento de estas dos enfermedades. Y precisamente por eso, doctor, me permití preparar unas líneas para que nuestra audiencia sepa la importancia de esta plática. Y dice precisamente que México, nuestro país, registra el mayor número de fallecimientos por diabetes en Latinoamérica. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad es la cuarta causa de muertes en el país. Cerca de un 14% de las registradas en el 2013 se deben a una enfermedad. Dice que en el 2014 la diabetes terminó con la vida de unas 87 mil personas mayores de 30 años. Datos de la misma Organización Mundial revelan que también en 2014 se registraron otras 110 mil 700 muertes atribuidas a los altos niveles de glucosa en la sangre y pues bien, la enfermedad afecta a un mayor número de hombres entre los 30 y los 70 años de edad, mientras que a partir de los 68 afecta a las mujeres. Con esas cifras, pues realmente es alarmante el tema. Usted lo comenta, es un tema de salud pública. Pero, ¿por qué no nos ahonda en el tema que nuestra audiencia conozca? Por ejemplo, ¿cuál es el principal factor asociado, el principal factor de riesgo asociado a la diabetes? Son muchos los factores. El principal es la obesidad, la mala alimentación que tenemos nosotros. La diabetes mellitus es multifactorial. La podemos tener por herencia, la podemos tener por características genéticas propias o bien por los hábitos alimenticios que tenemos. Desafortunadamente, en nuestro país, en toda América Latina, tenemos hábitos alimenticios muy malos, pésimos, en la cual predomina los hidratos de carbón, los azúcares, predominan las grasas. Decimos la vitamina T, los tacos, tan ricos además. Y esto hace que haya un gran porcentaje de obesidad en nuestro país. Y la obesidad va a llevar, como un factor muy importante, a que podamos desarrollar diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades del corazón, entre otras muchas situaciones. ¿Cómo la prevención de información nos puede actuar en consecuencia y revertir este tipo de cifras? ¿Se puede revertir? Se puede revertir. Estamos en una época, tardamos en llegar a ella, en que hemos hecho conciencia de que el enfermo o cualquier persona, para no decir enfermo, tiene que hacerse responsable o corresponsable de su salud. Ya no nada más es que vayas al médico y el médico te prescriba medicamentos, te dé dieta o te dé un plan de ejercicios, sino que tú, como persona, seas corresponsable de los cuidados necesarios para que tu cuerpo se mantenga sano o bien para que en caso de que exista una enfermedad, como en este caso la diabetes mellitus, puede estar bien controlada y no tenga a la larga consecuencias. La diabetes mellitus ataca todo el organismo y te puede dar infartos. Es la principal causa de ceguera en nuestro país. Te puede desencadenar en la insuficiencia renal, que la insuficiencia renal también es otro gran problema de salud pública en nuestro país, que se está acabando el presupuesto de las instituciones federales, como el Seguro Social, como el Issste. Y bueno, aquí en el Centro de Alta Especialidad lo tenemos. Tenemos un problema en nuestra unidad de hemodiálisis. Hemodiálisis, insuficiente. Es totalmente insuficiente y no se puede estar gastando en aumentar el tamaño porque nunca vamos a acabar con el problema. Hay que voltear y entonces hay que reeducar a la población para que desde edades tempranas aprendamos a comer, aprendamos a tener una vida saludable y aprendamos a responsabilizarnos de nuestra propia salud. Y es que precisamente, doctor, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan que para el año 2025 cerca de 300 millones de personas en el mundo padecerán esta enfermedad. Y aquí cabe la pregunta precisamente de usted al hablar de reeducar. ¿Es realmente posible desde el hogar realizar la asesoría o tener la asesoría para mantener un buen control de glucosa en la sangre? O sea, estarse monitoreando permanentemente. ¿Hay algún plan, ya sea a través de la Secretaría de Salud o de alguna de las otras instituciones encargadas de procurar salud para que esto se detenga? Bueno, en la Secretaría de Salud existen los planes de hacer las detecciones de diabetes mellitus, entre otras cosas. Uno va a los centros de salud por cualquier situación y ahí periódicamente pasa el personal de salud a la sala de espera y con un piquetito en el dedo les toman el nivel de glucosa para ver cómo está y estarlo monitorizando. A su vez, se ha establecido varias clínicas de nutrición en todos los centros de salud, que es de primer contacto. Existen nutriólogas para que puedan educar y empezar a darle tips y consejos a los padres de familia. Nuestra preocupación actual debe de ser los niños. ¿Por qué? Bueno, como bien lo mencionaba, licenciado, los datos hablan por sí solos. Las cifras de adultos mayores o de jóvenes mayores de 30 años con diabetes mellitus ya están. Podemos controlarlos. Pero el chiste es evitar que esta población, que apenas va a crecer, siga desarrollando esta enfermedad. O bien, si la va a desarrollar, la desarrolle a más tarde edad y con menos complicaciones y sean de más fácil control. Dentro de este orden de ideas y en el afán de trascender del hospital hacia la comunidad, nosotros estamos acostumbrados a que vamos al hospital cuando estamos enfermos y cuando nos envían. El papel que nosotros estamos asumiendo en este momento es salir nosotros hacia la comunidad, nosotros como hospital, para que no nos alcance la enfermedad. Y entonces, junto con este congreso, por ejemplo, estamos haciendo un taller para padres de familia que se llama Aprendiendo a Comer. Es un taller que se va a llevar a cabo en la sala de cabildos del ayuntamiento. Es gratuito y la idea es que un grupo de expertas en nutrición van a platicar con los padres de familia que acudan para educarlos en cuanto a la alimentación de sus hijos. Y el chiste del taller es que al finalizar van a poder los padres de familia hacer recetas. Van a aprender a hacer y hacerlas ahí para que vean que es fácil hacerlo. Estamos educando muy mal a nuestros hijos en cuanto a los hábitos alimenticios. Muy bien. Este tipo de pláticas sobre este tema comentó en el ayuntamiento. ¿En todos los ayuntamientos del estado se van a dar estas pláticas? Ahorita el hospital está empezando y se va a dar en el ayuntamiento de aquí de Jalapa, en la sala de cabildos, el día 8 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde. Estamos haciendo la difusión en las escuelas, con los maestros, en la Secretaría de Educación Pública, a través del DIF municipal, del cual hemos encontrado mucho apoyo, para que acudan muchos papás, para que aprendamos a educar. El chiste es, uno de los grandes fracasos, ¿qué ha pasado Raúl? Cuando uno llega con diabetes mellitus a un médico, normalmente te dan una dieta, una dieta a la cual uno dice es muy difícil seguirla, nos cuesta mucho trabajo. Lo que tenemos que hacer, y bueno, nos es difícil porque pocas veces te preguntan qué te gusta comer, para cuánto te alcanza comer, qué acostumbra comer tu familia. Si tomamos en cuenta esos parámetros, es más fácil poderle elaborar una dieta a toda una familia y que la cumpla, porque le va a alcanzar, va a ser con alimentos que le gustan y que están a la mano de todas las personas, por un lado. Y por otro lado, el hecho de ver que toda la familia come lo mismo que el paciente diabético está comiendo, pues el paciente no se siente ni enfermo, ni señalado, ni hay el rechazo propio a una dieta. Muy bien. Doctor, quisiera preguntarle concretamente ya de nuestro estado, porque se tienen los datos de que la incidencia en Veracruz también es muy alta y las consecuencias de tener la enfermedad, pues usted lo comentó bien hace rato, pueden conllevar a ceguera, pueden llevar a amputaciones. ¿Por qué no nos da, nos comenta qué se está haciendo en Veracruz a través de la Secretaría, en este caso del Centro de Especialidades, aparte de estas cuestiones de alimentación? Hablaba hace rato de llevar fuera de los muros del hospital estas jornadas de salud. He visto, bueno, se han visto a lo largo del estado muchos vehículos, grandes vehículos, recorriendo las comunidades precisamente apoyando este tipo de cuestiones. Bueno, por indicación precisa del señor gobernador y dentro del plan veracruzano de salud, está el hecho de llevar precisamente la salud a todas aquellas comunidades que no tienen el acceso fácil a estos centros y entonces se llevan camiones con personal médico, odontológico, químicos, para que vayan y aparte de hacer detecciones tempranas de enfermedades y atención ya en caso de que estén detectadas, poder incidir a través de pláticas en esas comunidades para que la gente haga conciencia y repito, nos ayuden a ser responsables ellos mismos de su salud. Y precisamente muchas veces, a veces no entendemos como pacientes las cosas hasta que nos tocan el bolsillo porque son enfermedades muy caras y pues esperamos que los hospitales nos solucionen, pero pues a veces los hospitales no alcanzan a cubrir este tipo de cuestiones y entonces tenemos que invertir o el paciente tiene que invertir. Hay un seguro catastrófico que pudiese cubrir esto. ¿De qué cifras o de qué montos podemos hablar que puede llegar a costar un paciente con un tipo de enfermedad como esta? Mira, un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal secundaria a diabetes mellitus se puede llevar tranquilo más de 20 millones de pesos. ¿Un paciente? Un solo paciente. ¿20 millones de pesos? Sí, un solo paciente. Cada paciente diabético descontrolado que nos ingresa a los hospitales lleva un gasto aproximado de 5 mil pesos diarios, que no los eroga el paciente. Se erogan a través del seguro popular o de alguno de los otros seguros de gastos catastróficos que existen por parte de la federación. El paciente no los eroga siempre y cuando esa complicación o esa enfermedad sea cubierta por el seguro popular. En el momento en que ya no es cubierta, sí tiene que pagar. Y no hay de dónde. Es muy importante que la gente prevenga porque este tipo de cargas para los sistemas de salud del Estado es demasiado alto y pues obviamente hay otras enfermedades que también requieren muchísima atención. Pues desde aquí hacemos una invitación para que la gente prevenga, la gente se eduque, nos eduquemos a alimentarnos. Sí hay cosas muy sabrosas, pero realmente no nos aportan gran cosa. Al contrario, nos están perjudicando. Doctor, bueno, nos estamos por despedirnos. Me gustaría mucho que nos puntualizara el tema, por favor, del Congreso. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Qué días son? ¿A qué horas es? ¿Cuál es la sede? Para ya poder entrar en la etapa final. Claro que sí. El Congreso es diabetes mellitus e insuficiencia renal. Se va a llevar a cabo el día 9, 10 y 11 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. La sede es en el Hotel Gama y está dividido en cuatro módulos. Un módulo para médicos, un módulo para químicos, un módulo para odontólogos y un módulo para enfermería. Estamos abarcando todo el personal de salud, cada uno con sus temas en específicos para que realmente alcance la actualización para todos ellos. Muy bien, pues doctor, le agradecemos mucho la visita que hace aquí usted a Radio Televisión de Veracruz. Es un espacio para todos los veracruzones, es un espacio que se escucha prácticamente en todo el territorio y en estados circunvecinos. Entonces, el mensaje que usted trajo seguramente va a tener repercusión. Le agradecemos su visita y pues nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto. Esperemos que sea de provecho de la comunidad médica, pero sobre todo esperemos que los conocimientos que adquieran tengan repercusión en nuestros conciudadanos. Seguramente así será. Y pues amigos, no se vayan, regresamos a más noticias. Que tengan ustedes muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.